Dices y dices que te vas Que ya no aguantas la vida que te doy Búscate un partido mejor Tal vez encuentres quien te quiera más que yo Si me vas a dejar Nomás tanteale el agua a los tamales Después no quieras que yo cure tus males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a toparte con que el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro cantado Después chiquita no te sientes a llorar Dices y dices que te vas Ahí está la puerta mi amor de par en par Yo no te pienso detener Con tus caprichos no te voy a complacer Si me vas a dejar Nomás tanteale el agua a los tamales Después no quieras que yo cure tus males Va a ser muy tarde cuando quieras regresar Cuando quieras volver Vas a toparte con que el nido está ocupado Y que la puerta ya tiene otro cantado Después chiquita no te sientes a llorar Y que la puerta ya tiene otro cantado Y que la puerta ya tenía otro cantado